Estamos con la escritora conocida mundialmente con el deudónimo Gaviota. Ahora mi primera pregunta Gaviota va a ser, ¿cuál es tu nombre que aparece en tu documento, digamos, si es lo que querés decir? Sí, porque, por ejemplo, Pablo Neruda siempre quiso ser conocido como Pablo Neruda, que no era su nombre, sino su seudónimo. Bueno, en caso que quieras compartir cuál es tu nombre, el que te pusieron al nazar, contanos. Albert, buenas noches para tu radioescuchas, para tus fans del mundo, y en especial argentina, mi nombre verdadero es Jesús Magdalena de la Fuente Sanini. Mi seudónimo es escritora Gaviota. Me pusieron Jesús porque nací el 24 de diciembre. A la hora que nació Jesús, a esa hora yo nacía. Magdalena por mi bisabuela, que se llama Magdalena, de la Fuente, mi apellido paterno, mis abuelos españoles, y mi apellido Sanini, y mi apellido materno, por mis bisabuelos italianos. Otra pregunta para tus radios escuchas, para tu radio asamblea de Argentina, para tus radistas paginantes, estoy dispuesta a responder todas tus preguntas. Gracias, Alberto Bataña, famoso mundialmente escritor, compositor, cantante, cantautor. Gracias. Bien, perfecto. De todos modos te vamos a seguir diciendo Gaviota, porque es como se te conoce mundialmente, pero quería que también los seguidores tuvieran claro cuál es tu nombre. No diría real tu nombre de nacimiento, ¿no? Porque de alguna manera el seudónimo también es real. Caramba, si es real. Pablo Neruda, Rubén Darío. De algún modo los escritores hacemos reales las palabras y también nuestros nombres o seudónimos. Bueno, ahora voy a otra pregunta, Gaviota. ¿Recordás cuándo empezaste a escribir? ¿Y qué te motivó hacerlo? ¿Para qué acordás? Por ahí no. Si te acordás, vecinos. Para Alberto Bataglia, compositor, cantautor argentino, famoso en el mundo, para su radio Asamblea y para su revista Paginantes. Respondo a tu segunda pregunta. Albert, empecé a leer y escribir a los cinco años. A los tres no leía, pero entendía todo lo que había en las cajas de revistas que me compraba mi mamá. Y como me encantaban las revistas, quería urgente leer y escribir, porque yo quería escribir igual que las revistas, solo que mis palabras no pintaban, pero se imaginaban el color de mis palabras. Mi primer poema escrito fue Capitán de mi nave. A mi papá, que no conocía, y a los cinco años me escapaba de la casa de mis abuelos para ir al cine. Ahí se agudizó mi inteligencia. Yo me sentía una niña escritora. Y como no tenía libros o las revistas, decidí escribir mi propio libro en hojas sueltas. Y mi tío Ricardo, mi tío Catito, me enseñó a coser mi libro. Y me visualizaba que prontito iba a crecer e iban a estar mis libros en todas las librerías del mundo, en todos los idiomas. Creo que se voy a imaginar de aquel entonces, Gaviota. No es demasiado distinto de mí, vos sabés que yo empecé a escribir, según la crónica familiar, cuando tenía tres años y medio. Dictaba, como no podía escribir con mis manos, le dictaba a los grandes. Ahora voy a ir a otra pregunta. Yo pienso, y creo que seguramente estarás de acuerdo, que los escritores escribimos por amor a algo. Por amor a las palabras, por amor a la justicia, por amor a los recuerdos, por amor a los demás, por amor al amor, por amor a la libertad. En este contexto, voy a preguntarte, ¿qué más, Gaviota? Para Alberto Batavia, canta, autor, poeta, escritor argentino de fama mundial. Voy a responder esta tercera pregunta, asimismo para su radio asamblea y para su revista Pachinantes. Me preguntas que amo, amo la vida. Antes que la vida, amo a Dios, a mis tres hijos, a mis tres nietitos. Amo la felicidad, amo reír, amo la alegría, amo leer, amo escribir, amo ir al cine, amo comer helados, amo comer chocolate, amo comer pizza, comer cosas ricas, pastas. Amo los proyectos, amo mi paciencia, amo que los tiempos de Dios son perfectos, amo las cosas agradables de la vida, porque las más tristes ya las he vivido y no me gustan. Amo lo que viene, amo lo que viene, amo lo que está por llegar, por lo que viene, lógico. Amo la honestidad, amo la sinceridad, amo la puntualidad que no tengo, soy una mujer sin horarios. Tengo proyectos en mi mente, pero nunca los escribo y demoro en realizarlos, porque sé que en el momento adecuado, en el momento preciso, los voy a realizar. Amo ser lo que soy. Amo la creación de Dios en mi ser, y la creación mía, ¿no?, porque yo me he hecho a mi manera, cual hacía, me he moldeado a lo que yo anhelaba, a lo que yo admiraba. Y estoy contenta, estoy feliz de ser lo que yo deseaba, ser para mí, ¿no?, hoy lo soy. Amo tantas cosas lindas, amo el sunset, amo la lluvia, amo el sol cuando no está muy fuerte, amo la noche, amo el despertar, abrir los ojos, abrir mi ventana, correr a lavarme los dientes, correr a bañarme, correr a tomar mi desayuno, preparar mi jugo, escribir mis naranjas, mi jugo frejito. Amo, amo inventar platos, amo Google, amo Netflix, amo YouTube, Twitter, Facebook, Instagram, todas mis redes sociales, amo a Homemade, a todas las redes que me han permitido ser parte de mi vitrina ante el mundo. Amo en lo que me han permitido, amo en que busco la perfección y dentro de mi imperfección ser perfecta, porque perfecto es solo Dios, pero Dios ser perfecta en toda mi dimensión imperfecta. Amo, 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 amo. Que nunca pienso ni escribo, lo que voy a decir es espontáneo. Intente escribirlo, dije para no equivocarme, pues dije no, va contra mis leyes, yo tengo mis leyes, y mis leyes no están escritas, son pensadas, ¿no? ser como soy, no cambiar y si me equivoco pues me corrijo odio al corrector yo le llamo un incorrector que malogra las palabras pone acento donde no hay amo tantas cosas por eso escribo, por eso leo por eso compongo canciones por eso escribo poemas, cuentos novelas amo el amor yo vivo enamorada de la vida enamorada del amor no podría escribir canciones sino viviría amando el amor yo sé que el amor llega, uno siempre dice cuando es adolescente mi primer amor, y llora y sufre pero el amor a veces llega tarde mejor es que llegue tarde a que no llegue nunca y en esa espera de ese amor es por lo que soy feliz y por lo que amo la cuarta pregunta es cualquita pero puede tener la respuesta a la idea la cuarta pregunta va a ser decime ¿quién es Gaviota? Albert buenas noches para tu radio escuchas para tu radio asamblea tu blog y tu revista paginantes ¿quién es Gaviota? Gaviota es una mujer soñadora con alma de niña traviesa irreverente anarquista que va contra el reloj no sé de horarios me inspiro la noche la madrugada duermo en la mañana hago las cosas al revés y no porque me lo proponga simplemente así sean las cosas así soy de niña cuando era niña siempre llegaba tarde en la escuela en la universidad pero siempre era la número uno llegaba tarde pero como era una niña muy inteligente una adolescente muy inteligente rápido captaba la de la pizarra y cuando el profesor o la profesora preguntaban nadie respondía yo respondía es que mis amigos es conveniente se levantan temprano pues estaban con sueño yo como se amanecía dormía hasta tarde llegaba tarde y como llegaba tarde dormía bien pues llegaba fresca y bañadita fresca con una lechuga y el profesor no se aprendan como magdalena de la fuente llega tarde pero es la primera en responder Dios me ha notado de mucha inteligencia pero soy muy floja soy muy imprevisible digo voy al cine salgo entrando a una librería digo voy a una librería salgo entrando a una heladería o una librería hago las cosas al revés nunca me propongo las cosas las hago de corazón espontáneas son muy instintivas y mi corazón nunca se equivoca y tantas cosas tengo que decir de mí soy vanidosa pero yo pienso que la modestia es una un de repente fuerte no cruda la palabra no una hipocresía con uno mismo porque si uno sabe de algo o uno conoce de algo o es buena en algo no va a decir soy mala tiene que decir soy buena no es lo que hago en la calidad empiezo por casa y soy muy franca muy honesta muy sincera a veces de repente hiero pero es que la verdad es cruda pues pero cuando se trata de personas a quien uno tiene que tratar con mucho tino mucho tacto ahí soy hipersensible y muy delicada pero con personas que son maduras y tienen la inteligencia la permisibilidad de pensar de de actuar de una manera madura entonces yo digo eso me gusta esto no me gusta ¿no? porque a mí me encanta que me digan la verdad y para decir la verdad no es necesario faltar respeto ni insultar no es simplemente decirle anda por este camino por este camino estás mal estás equivocado y si la persona es una persona buena noble de buen sentimiento se va a dar cuenta que lo hago por su bien no por su mal o sea más nunca en mi diccionario no existe la palabra odio la palabra rencor la palabra maldad egoísmo mezquindad no en mi diccionario como mi tío que era matemática que estaba en el cielo siempre me decía en nuestro diccionario no hay el número dos en nuestra matemática no hay el número dos solo en uno no más tienes que ser la uno en todo me decía y desde y cae yo la número uno en todo en recitación en exploración en oratoria de todos los colegios yo era la número uno que estaba preparada para eso y tengo tantas cosas que decir quien es Gaviota Gaviota es mi seudónimo es mi personaje es desfachatada desinhibida pero es buena sensible llorona poeta y Magdalena la fuente la mujer fina la mujer conservadora la mujer clásica la mujer moral la mujer del principio de valores correcta Gaviota es igual pero Gaviota es más tradiza yo amo mucho a mi personaje mi personaje ha tapado a la mujer verdadera la mujer real Magdalena la fuente nadie la conoce es mi verdadero nombre lo pregunten por la escritora Gaviota da la vuelta al mundo gracias Albert y tú también eres un genio en literatura en locución en tus letras en tu poesía y poco a poco tu música se va a hacer más relevante éxitos bendiciones para ti para tus fans tus audidores tus lectores gracias bueno estás hablando con Portini hablando de diccionarios en el diccionario Portini no existe la palabra modestia así que no no caes mal para diciendo eso en cuanto a lo que describís estás describiendo una escritora esa especie de despiste que tenemos es típico de los escritores no definimos claramente en ningún lugar es de la de la creación artística eso estaba pensando en esa oposición entre Magdalena de la fuente y Gaviota y se parece un poco a lo que pasa con mi pareja que ya es una empresaria Norma y Núñez ahora para mí es la escritora Itati una vez ella lo dijo ella no se llama Itati yo la llamo Itati es uno de sus nombres pero no lo utiliza yo si le pongo ese nombre el Itati sería un equivalente a Gaviota son las dos partes de una personalidad Gaviota sería la parte del vuelo podríamos decir ahora entonces Gaviota te voy a pedir que me digas si es que son muchos pero si podés la lista de los libros que publicaste Albert buenos días me acabo de despertar pero complaciendo tus preguntas aquí va la respuesta para tu linda audiencia radioescucha de Radio Asamblea y de tu blog tu revista Paginantes de Alberto Bataria la lista de mis obras las publicadas Captura del Tiempo que la escribí a los 16 años en la universidad dictándole a mi enamorado después mi esposo y mi ex esposo dictando fuimos a un entierro y yo le dije ¿qué te parece vamos al mar? me ha inspirado sacó su cuaderno y le dicté un cuaderno completo a la orilla del mar hasta que anocheció ya mi otra obra es Niveles Ofresivos otra es Captura la que ya tienes Captura del Tiempo ¿no? otra es Nacer Mañana que publicó el Concité y también publicó el Concité de la piel para adentro mi otra obra es Carlita Pecosa La historia de mi vida es autobiográfica Razones para amar a un religioso Cartas a mi hijo a París que es inédita Don Quijote Gay y la Putísima Dulcinea el Fogoso y tengo muchísimas novelas más inéditas esas las publiqué inédita digo Cartas a mi hijo a París y Don Quijote Gay y la Putísima Dulcinea pero yo la publiqué por mis cuentas y perdí mi vuelo para España y muy pronto retomaré mi viaje a España para publicar estas dos novelas después tengo varias novelas ¿no? Peolora Ciruela todas ellas inéditas ¿no? Soy un milagro de Dios y muchísimas más agradeciéndote de antemano y esperando las dos preguntas más esas son a grosso modo las novelas que he publicado ¿no? y que las estoy mirando que están frente a mí ya espero las otras dos preguntas muy contenta muy emocionada bueno como pueden ver Radio Escucha Fajinandes el reportaje fue grabado a lo largo de algunos días por eso a veces Gaviota dice buenas noches a veces buenos días ahora lo que te hace Gaviota es que elijes que elijas algo para leer algo que te gusta leer en este momento puede ser un poema un cuento lo que vos quieras déjame ver por cómo va el horario y no más de cuatro minutos para tu radioescucha de Radio Asamblea para tu blog y revista Paginantes Alberto Bataglia gran compositor autor escritor genial y mundial un poema de mi inspiración Amor Diamantes y no lo voy a leer lo sé de memoria siempre lo recito en mis conciertos en mis recitales Amor Diamantes que enrojecen a los hipócritas Amor Diamantes vaya por Dios que yo los comprendo Amor Diamantes mágicos maravillosos hermosos no por eso menos hermosos y peligrosos Amor Diamantes no me des tu dedo acusador ayúdame a cambiar el mundo Amor Diamantes que a la luz del día son escondidos y en la noche solo placer y gemidos Amor Diamantes que mueven al mundo que queman la piel a 180 grados brazo rojo vivo volcán Amor Diamantes que en el día son escondidos y en la noche solo placer y gemidos Amor Diamantes Amor Diamantes que se esconden en una noche de hotel hoy se acuestan mañana ya no están es un honor es un honor para el grupo Paginantes y y así libros haber tenido esta gaviota que vuela por todo el mundo ahora te propongo que te despidas de tu público y que le digas lo que quieras decirle a tu público a mí a y así libros a las que están nuevas letras bueno la gente en general bueno esta es la pregunta final y a tu público iba a decir a mi público lo siento mío también ¿no? porque comparto tus emociones tus sentimientos musicales literarios decirles que sigan escuchando sigan leyendo escuchando en Radio Asamblea leyendo en el blog y ya en su revista Paginantes de Alberto Batalla y Ole Gualver es mi amigo querido y que sigan con sus proyectos sus sueños y yo comparto con ustedes ya y siento ser parte de la familia literaria musical de Alberto Batalla gracias gracias abundancia y salud amor dinero trabajo soles dólares euros y que Dios Diosito nos bendiga a todos gracias Magdalena la fuerte doctora Gaviota Raider según para los europeos gracias y americanos bien realmente hemos escuchado aquí a Gaviota cuánta ternura cuánta solidaridad porque si ustedes escucharon el final ¿no? abundancia para todos bienestar insisto y una una escritora realmente la verdad Luisito te felicito nuevamente por compartir y darnos a conocer también a Magdalena a esta Gaviota que ha volado como decías recién en uno de los audios aquí por el éter voló por el éter de la radiofonía argentina y en este caso pasó arrancamos bien en segundo año ¿no? la verdad Patrimarina Gaviota realmente realmente impecables impecables y hoy realmente Gaviota ha dado dejó su estela cuando en esta noche de un poco volando a todos realmente realmente cuánta más allá de lo notable que lo prolifica que es como escritora cuánta qué lindo ser humano que escuché desde el Perú ¿no? desde este país hermano 20 a 37 de la noche ya en toda la Argentina nosotros ahora vamos a relajar con un poquito ante Chaz y luego seguimos con más en esta noche de Chaz y Libros por Radio Asamblea me encanta el Dios Música 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 20 minutos nos separan de las 9 de la noche nosotros seguimos compartiendo el aire de Radio Asamblea con Jazz y Libros aquí en el 94.1 del día acá comienza